Villa Alvina Patiño Villa Alvina Patiño, el tesoro más escondido de la yacta, abrió sus puertas al turismo y público en general desde el 2019. Villa Alvina es más que una ruta turística, es una promesa de amor que contiene infinidad de detalles. En un recorrido por este palacio los ojos no tienen descanso, se mueven de arriba abajo y giran sin parar para apreciar pintorescas alfombras, ver elegantes e imponentes lámparas antiguas y tocar con la mirada los empapelados vieneses en las paredes. Buenos días a todos, soy Irene Guillén. Y yo soy Leo. Y hoy día estamos en el Museo Villa Alvina y queremos que hoy día sean testigos de esta visita a este hermoso patrimonio de la ciudad. Síganos en esta travesía del gran amor y por el buen gusto. Fue construida entre 1925 y 1932 por orden de Donnie Simón y Patiño para su esposa Albina Rodríguez de Patiño. La historia cuenta que un tiempo antes de construirla, los esposos Patiño realizaron un viaje de vacaciones a Vinto y en un carnaval fueron invitados a pasar un día de campo bajo un huerto de olivos. Doña Albina quedó fascinada por el lugar, por lo que Don Simón ofreció comprarle algún día una casa de campo en la zona para pasar sus vacaciones. De ahí viene el dicho promesa de amor. Conocido como el varón del estaño, Simón y Turri Patiño es uno de los personajes más importantes en la historia nacional e internacional. Un hombre patriota, visionario y adelantado para su época, cuyo legado continúa vigente gracias a sus aportes para el desarrollo del país en agricultura, salud, fitogenética, educación y cultura. Esa promesa de amor que hizo Simón y Turri Patiño a su esposa ha sido sin duda un regalo para los cochabambinos. En verdad es impresionante, pero ¿cómo es que pudimos entrar a semejante palacio? ¿Acaso no es propiedad privada? Bueno Leo, te cuento que es un museo abierto para todo el público, porque hay personas que se encargan en mantener este bello paraíso histórico y también en mantenerlo en buenas condiciones. Además, nos proporcionan datos históricos muy interesantes. Mi nombre es Leticia Cardona Vargas y yo soy responsable de la Casa Museo Villalbina. Villalbina es la casa de campo soñada de los esposos Patiño para pasar su vejez luego de dejar sus actividades laborales y empresariales. Pero acá no solo está Villalbina, hay todo un complejo muy grande que incluye la Hacienda Pairumani, el mausoleo familiar y la Casa de Campo que es Villalbina. ¿Ahora sí? ¡Claro! ¿Seguimos? ¡Vamos! La villa se compone de un patio central y un pequeño patio auxiliar rodeado de pórticos al estilo de las edificaciones mediterrenas, una tendencia característica de fines del siglo XIX y principios del XX. Todo el terreno amurallado consta de 16 hectáreas. Los jardines de Villalbina son amplios y están embellecidos con especies arbóreas nativas e introducidas, algunas de ellas muy raras en el país, como las colecciones de varias especies de auricarias, encinos y magnolios. En el parque hay dos esculturas de mármol con motivos neoclásicos, obras del escultor francés F. Kavarouk. En el lado oeste de la casa hay una construcción anexa de un piso alrededor de un pequeño patio, donde estaban ubicadas las habitaciones de servicio y que actualmente están ocupados por las oficinas y laboratorias del Centro de Investigación Fitoecogenética. Un camino bordeado por las palmeras de las Islas Canarias conduce al mausoleo de la familia Patiño, donde reposan los restos de Simón Patiño, su esposa e hijos René, Antenor y Graciela. El mausoleo está edificado en mármol con esculturas de Kavarouk. La capilla culmina con una cúpula redondeada, donde en la parte superior hay una escultura de bronce que evoca a la resurrección de Cristo. Los ambientes están decorados con atractivos muebles correspondientes al Art Deco, un movimiento de diseño popular ecléctico de principios del siglo XX. En su conjunto, es acogedor y produce una sensación de alegría, especialmente por los colores de los empapelados de las paredes, que en este periodo eran denominados empapelados vianeses. Los tapices de los muebles de los dormitorios también son reflejo de ello. Destaca, además, que por muchos de los muebles que fueron movidos, han sido puestos en su lugar para recuperar el esplendor de la época. Todos los objetos de decoración son originales y pertenecían a la familia. Ha estado custodiada durante muchos años por la Fundación Patiño. Recién hace poco, hace tres años, el año 2019, abrimos la Casa Museo Villalbina. El ingreso normal es de 10 bolivianos para adultos y 5 bolivianos para menores. Delegaciones de estudiantes que recibimos bastante, el ingreso es 5 bolivianos por persona. Nuestros horarios para las visitas guiadas son de martes a domingo. De martes a viernes el museo está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Sábado y domingo, que es cuanto más viene la gente para poder salir de la rutina de la ciudad, atendemos de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Cada hora entran grupos. La visita incluye los dos pisos de la casa, la planta baja donde están todas las salas de recepción, comedor principal, sala de baile, etc. Y la segunda planta donde están todos los dormitorios y las salas privadas de la familia. Eso estuvo muy interesante, ¿no ve, Leo? Definitivamente una experiencia que todo cochabambino debería conocer. Definitivamente. Bueno, gracias por acompañarnos en este recorrido. Yo soy Ari. Yo soy Leo. Y esto es todo por Villa Albina. Adiós.